Voy a repetir para este café caliente una idea que no es mía, pero que la escuché en una oportunidad como un análisis político y me pareció muy acertado. Ahora, cuando convirtieron a la Fuerza Armada Nacional en un partido político, la pusieron a pasar por todos los tránsitos por los que pasa un partido político, la corrupción, la división, la formación de pequeños grupos, las cúpulas, lo que en Venezuela llamaban los cogollos. Y decía hace un segundo que cuando Chávez hacía cambios en el mundo militar, los hacía desde el conocimiento del mundo militar y reitero, no es porque Chávez fuera un militar muy brillante, era un pobre militar, tan pobre que tuvo que dar un golpe de Estado para tratar de sacar la cabeza en medio de tanto militar. Además, el mundo militar venezolano no se parece al resto del mundo militar de América Latina. Quizá Colombia y Venezuela son los países donde los militares son más semejantes. ¿Por qué? Porque son gente de verdad del pueblo. Es muy poca la densidad de militares, la demografía de militares que, siendo de clases medias altas o altas, van a la academia militar o quieren convertirse en militares. Por lo general, es gente del pueblo que busca en el mundo militar una carrera, otros una solución, otros castigar al chamo que se porta mal y lo mandan para el cuartel, como fue el caso de Chávez, que era un vago, un ocioso, lo único que quería era jugar pelota y entonces lo metieron en el mundo militar y después llegó el hermano y lo catequizó y lo convirtió en comunista. Pero en el caso de Nicolás Maduro, que se disfraza de militar y que consigue cómplices para hacerlo, siempre hay una suerte de resquemor y ese resquemor se acentúa cuando ocupa posiciones de poder en la organización criminal que dirige a Venezuela. Me explico, Diosdado Cabello sí es militar, llegó a teniente, después lo ascendieron post-mortem a capitán, digo post-mortem porque fue después que ya era militar retirado, pero lo ascendieron a capitán. Pero es militar, estuvo en la academia militar, se bañaron juntos, dormían en la misma cosa, comían en la misma mesa y se conocen entre ellos. Maduro no, Maduro también era un vago, un reposero del metro, comunista, que se aprovechaba de ese tipo de cosas. Pero entonces ahora, como el tema de la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional, porque soy presidente, ha querido disfrazarse de militar. Pero necesita ahora ocupar un espacio de poder, un espacio de poder que le ha venido invadiendo Diosdado Cabello. ¿Por qué digo todo esto? Yo no soy muy entendido en el mundo militar, pero un poco analizando a quienes sí saben y viendo los movimientos, veo que definitivamente lo que viene de ahora en adelante es una gran presión por parte de Diosdado Cabello para ocupar más de la mitad del poder en el gobierno y una gran resistencia por parte de Nicolás Maduro para tratar de que no se la ocupen. Eso de alguna manera los mantiene a ellos ocupados adentro. Entre eso y la no normalización del país, y ayer le escuchaba a Sebastián Navarraez, que de esto sí sabe y mucho, algo así como que Venezuela no vuelve ni volverá a ser la misma después del 28 de julio. Porque lo importante es que en medio de todo esto, entre atornillar a Padrino como ministro de la Defensa, haber salido de Hernández Dala y entra Javier Marcano Tábata, habrá que ver de dónde viene Marcano Tábata, pero sacan a González López, que era un hombre de Diosdado Cabello, y nombran a Alexis Rodríguez Cabello en el Sevín. Es decir, esto es un arroz con mango desde el punto de vista militar, pero abajo el pueblo militar, la tropa, los capitanes, los mayores, los tenientes, dicen, ¿y el anillo para cuándo? Es decir, mis queridos amigos, esto va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias en el descontento que existe en la Fuerza Armada. Y no es porque nosotros estemos dateados y sabemos que existe un descontento porque alguien me lo dateó. No, sino porque como decíamos en el café caliente anterior, si usted revisa las mesas electorales donde votaron los militares, ganó el mundo González Urrutia, ¿por qué me tengo que calar a Nicolás Maduro haciendo los cambios que hace y taponeando la pirámide para que yo no pueda crecer? Y encima el país descontento, y encima la economía trancada, y encima la persecución, y encima que todo el mundo quiere juzgar a justos por pecadores, y entonces nosotros pagamos los platos rotos de la cúpula corrupta del mundo militar. Eso es lo que se piensa de los tenientes coroneles o de los coroneles para abajo. Y entre otras cosas, hay una serie de generales que ya metieron presos. ¿Y qué dice eso? Ah, quiere decir entonces que si yo pienso distinto voy preso, como le pasa a los civiles, y me torturan como le pasa a los civiles. Y queridos amigos, aquí hay un arroz con mango, aquí hay un hervidero que está montando Nicolás Maduro y el rancho ardiendo gracias a Diosdado Cabello, y como decíamos, Diosdado sigue estirando la liga, y estirando la liga, y estirando la liga, y va a llegar un momento que se va a romper. Y los militares hicieron un juramento ante la constitución, y ante la bandera, y ante el himno nacional, pero lo más importante, ante el país, ante la patria. Ellos piensan distinto a nosotros, ellos saben que tienen un compromiso con el juramento que hicieron. Y si bien es cierto que tienen que obedecer órdenes superiores, también es cierto que saben que si esas órdenes superiores lo llevan por el camino equivocado y tanto da alcántara al agua hasta que se rompe, algo tiene que pasar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no perdamos la confianza, que no perdamos la fe, que no perdamos la seguridad de que en este momento se está viviendo la peor crisis institucional que la Fuerza Armada haya vivido, gracias a la chapucería de Hugo Chávez y a la piratería y la corrupción de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Hasta cuándo soportarán los militares? Como dijo Luis Herrera, y voy a repetir lo que dije en el café caliente anterior, porque el militar es leal hasta que deja de serlo. Entre tanto, Diosdado tiene su cafecito, Maduro tiene el de él, y nosotros nos tomamos este y esperamos que se nos enfríe el otro.